Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Delfia avanzado usando el control de Bigrid a fondo creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces ya habíamos visto en el video pasado como colocar la parte de los comentarios, la parte de la foto, sí, y también la parte que correspondía al Date Pick List dentro del Divid Grid. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a trabajar en el momento de hoy, en el video número 10, vamos a trabajar con el formulario 1, que es el que tiene los campos numéricos del primer formulario que hicimos. Se llama saldo actual, ok. Entonces ve lo que vamos a hacer aquí, vamos a colocar en rojo los saldos menores que 10.000. Deberían salir entonces, marcados en rojo, acá el primer registro, César y el tercero Milena. Sí, 8.850 con 33 y 2.000. Recuerda que acá a este formulario, disculpa, vamos a colocarlo de una vez acá en proyecto como formulario de arranque. Recuerda que aquí, porque es con el que vamos a trabajar en este video. Recuerda que aquí, habíamos entonces colocado, vamos a colocarlo aquí por código de cliente, me deberían salir en rojo estos dos, este y este. Pero, ya habíamos puesto acá, lo que era el pick list, para true y para false. Esto también lo vamos a cambiar en activo. En vez de utilizar el pick list, ahora vamos a utilizar una imagen. Y aquí habíamos enlazado el nombre del vendedor con el código de la empresa, con otro client dataset, ok. Y automáticamente actualizaba el código de la empresa. Vamos entonces a trabajar con el saldo actual. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos acá al mismo evento del divigrid, el evento onDrawColumnCell. Nos colocamos acá, debajo de este ifNotOdd, que tenemos aquí. Y voy a hacer lo siguiente. IfColumnField es igual al client dataset 1, sería saldo actual pegadito. Saldo actual, then. Aquí, bueno, le digo que voy a verificar aquí si estamos en el campo que vamos a trabajar. Saldo actual, con esto es que estamos verificando en realidad la columna donde queremos hacer la modificación. Ahora, vamos a ver si es de tipo moneda, currency. Entonces, escribimos ifClientDataset1, saldo actual, aquí viene entonces la condición, punto AsCurrency, mayor, o en este caso sería menor que 10.000. Then, sería begin, end, y comienzo a trabajar con el divigrid1. Divigrid1.Canvas.Font.Style. Vamos a colocar en primer lugar el tipo de fuente, vamos a colocarla en negritas, ok. Sería el mismo divigrid1.Canvas.Font.Style. Pero ahora le voy a añadir style, le voy a añadir en corcheticos el fontstyle, que sería fsbold, que es la negrita, ok. Entonces, con esto ya salimos con cambiar la fuente a negrita, ok. Ahora, lo cambiamos a color rojo. Divigrid1.Canvas.Font.Color. Dos puntos igual a cl.red. Aquí lo cambiamos a rojo. Por último, tenemos que dibujar en la casillita, que sería divigrid1.Default.DrawDataCell. Y le comienzo a pasar a rect, a mirar ahí como lo tengo arriba, rect, columnField. Vamos a colocarle columnField.Field y el state. Recuerda que el rect, este que ves aquí, es la constante que estamos pasando acá arriba, ¿sí? Voy a hacer entonces acá, rect. ControlS. Vamos a ejecutar. Y vamos a ver entonces los menores de 10.000. Ahí están. Los menores de 10.000 en rojo, ¿sí? Aquí los tenemos. 2.8850 con 33. Entonces, ya ves, como de una manera sencilla, podemos trabajar sobre los divigrid y cambiar sus características. Bien. Ahora, a continuación, nos vamos a ir acá al Win32. Esto va a quedar para el próximo video. Vamos a colocar un, es aquí, ¿no? Un T-ImageList, ¿sí? Problema de las versiones de Cibernautas. Win32. Ok. Aquí en el ImageList, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar acá el activo por unas imágenes. Cuando esté vacío, cuando sea True y cuando sea False. Claro, las imágenes van a intercalarse siempre y cuando no existan registros. Va a salir uno en blanco. O el símbolo, la imagen, que yo seleccione para cuando esté vacío. Y luego, yo voy a seleccionar si es True o es False cambiando una imagen. Vamos, entonces, a colocar las imágenes. Vamos a agregarla. No están aquí en fotos. Recuerda que en fotos estaban las imágenes para lo que era el video donde colocamos aquí, en vez de logo, foto en el campo Blow. Vamos, entonces, acá, archivo de programa. Entramos en Common Files. Cogier Shared Images. Y nos vamos a Buttons. Vamos a agarrar aquí los siguientes, si ven la otra vez, como imágenes. Vamos a tomar el Check para cuando esté seleccionada. Vamos a colocarle dos bits más separados. Vamos a colocarle que sí. Aunque en realidad voy a utilizar uno. Añadimos otro. Que sería, por aquí, uno. Aquí tengo el Ondo. Que puede ser... El que me dé... Cuando no está... Cuando es falso. Y ahora, vamos a añadir... Uno cuando esté en blanco. De todas maneras, si veo en alta, déjame que para el próximo video, yo voy a tratar de ubicar unos iconos en caso de que estos no se adapten. Lockshot. Voy a utilizar ese. Entonces, si se ve bien, entonces lo dejamos. Caso contrario, entonces cambiamos las imágenes. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarlo hasta acá. Guardamos el proyecto. Y nos vemos en el video número 11 de este curso. Te mando un abrazo. Y será entonces hasta la próxima ocasión.